Tú que andas de viaje bastante, tú puedes comprarte peluca diferente y probar, evolucionar, niña. Un cambio de imagen, cualquiera, te va a venir bien. Jasmine Pinedo, luce el mismo color de cabello, por ahí, que se hace trenza, se lo recoge. En nuestra farándula, ellas siempre andan innovando su look, los cuales muchas veces marcan tendencia. Pero también hay otras damitas de la tele que le temen al cambio y se han vuelto esclavas de su look. Por eso hoy, en la boca sin filtro, los agridulces deslenguados y frontales Kuchi y Santi nos darán su opinión. Si su look forever les va o necesitan un cambio con urgencia. Por ejemplo, Mari Carmen Marín, desde que la hemos visto debutar como bailarina, lleva el cabello largo, lacio y de color azabache. ¿Necesitará algún cambio? O ya Mari Carmen, por lo menos, por lo menos marrón o por lo menos un color café, te quedaría fabuloso. Necesita urgente un puntaje. Brunella Horna, sigue llevando el cabello largo y rubio, desde que nació. ¿Estará bien así? Me encanta, la amo, me fascina. Me encanta, radiante, impecable y fresca. Paola Ruiz, cuando se inició como bailarina, su look es el mismo, es decir, lleva el cabello largo y azabache hace más de 20 años. Tú que andas de viaje bastante, tú puedes comprarte peluca diferente y probar, evolucionar, niña. Un cambio de imagen, cualquiera, te va a venir bien. Jasmine Pinedo, luce el mismo color de cabello por ahí, que se hace trenza, se lo recoge o hace ondas, pero de ahí no pasa. ¿Necesitará cambiar? La chinita tiene que cambiarse este peinado, ese color, está muy naranja, un poquito cucarachón. Creo que Jasmine está en su mejor momento, está correcto. La ronquita Rosy Ward, a más de uno nos ha conquistado con sus canciones, pero también habrá conquistado con su look. Ay, por mi madre, no es el cerquillo ya, ya niña, cambia. Pido de acá a una empresa que le dé un cambio urgente. A Zully Saenz se le reconoce de lejos por su larguísima y negra cabellera. ¿Debería cambiar o no? Zully, ay, Zully. Por mi madre, con ese peinadito aplastado toda la vida. ¿No? Necesito cambiarla, Zully. ¿A quién le ha explicado a esta chica que existen otros peinados en la parte de una plancha? Melissa Club, cuando se convirtió en un personaje de la tele, la vemos siempre con el cabello planchado y raya al costado. ¿Deberá quedarse así? ¡Ay, Dios! Melissa, cámbiate ese cabello. Ay, no. Actualízate, cambia, evoluciona. Nuestras conductoras también han demostrado que son esclavas de su look. Por ejemplo, Majo Mantilla, ¿necesitará algún cambio? Ay, la Majo. Yo creo que ella, si no tuviera compromiso, ella fuera atrevida. Pero como ella tiene compromiso, la tengo que perdonar. Esa imagen está vendida. Bueno, yo creo que tiene que abandonar la Majo del 2004. Tiene que evolucionar. Arriesgate, cambia. Tula Rodríguez, cuando se inició, se arriesgaba a cambiar de look. Pero al convertirse conductora y actriz, parece que se quedó enamorada del color negro y láser de sus cabellos. ¡Ay, Dios! ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! Esta raya al medio y ese pelo liso. ¡Ay, no, Tula! Ya me aburres. No creo que después de treinta y tantos años, esa carita aguante un cambio de look. Al ver el estilo por siempre de estos personajes de la tele, ¿qué opina? ¿Ellas deberían o no cambiar su look? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!